¿Quién tiene que atajar ante Brasil y Argentina en la verde? Luis Galarza nos da su opinión destacando el nivel de los tres porteros convocados a la selección mayor. Creo que están los que tienen que estar, ¿no? Carlos es un arquero de nivel internacional, ¿no? Billy también lo ha demostrado en el campeonato, Braulio ha tenido una levantada muy buena este semestre. Creo que cualquiera de los tres, como te dije, lo va a hacer de buena manera, ¿no? Carlos tiene muy buena orientación en el arco, siempre bien parado, Billy lo mismo y Braulio que viene demostrando partido tras partido ser pieza importante en su equipo y no por nada también es el capitán de Blooming. El sistema de juego y el estilo de cada portero es un factor importante y más cuando Costa prueba una línea de cinco en defensa. Seguramente cambia un poco, cambia un poco según el sistema que uno se juegue, pero creo que el arquero, mientras haga el trabajo que tiene que hacer dentro del arco, ordenando la defensa, que es lo principal, seguramente no vamos a sufrir en la parte defensiva, tratando de corregir lo que el profe ha venido manifestando, ¿no? Que se han perdido por ahí partidos en la selección por errores propios, pero creo que para eso están trabajando, para eso tienen todo este tiempo y seguramente lo van a hacer de la mejor manera. Carlos Lampe, Guillermo Vizcarra y Braulio Urezaña, uno de los tres estará bajo el pórtico ante Brasil, iniciando la fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026.